Bien amigos, gracias por continuar con nosotros, aquí nosotros en New Horizons Review, continuamos hablando del sistema educativo, del sector educativo público que mañana pues inicia la jornada del año escolar 2022-2023, pero justamente esta semana que recién finaliza pues ha sucedido mucho con respecto al sistema educativo, a las tomas de decisiones, a las opiniones encontradas en cuanto a medidas que se han estado tomando desde el Ministerio de Educación y la nueva directiva de esta cartera del Estado y bueno, pues nosotros tenemos necesariamente que aportar al debate, a la discusión justamente con las ideas de los expertos. Agradecemos que en esta noche nos acompañe la gestora de Políticas Educativas, Elisa Elena González, a quien yo tengo el placer de llamar mi amiga. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Bueno Elisa, justamente sentada acá en esta conversación, más que todo nos gustaría poder conversar sobre cómo está la República Dominicana en términos de políticas educativas. Parecería que en el país nosotros, lo decimos desde hace mucho en este espacio, en esta voz alternativa de la comunidad educativa, que si de algo no adolece la República Dominicana son de marcos legislativos, marcos legales que en el papel, en la práctica, en la aprobación del órgano gestor, pues las tenemos, pero en la práctica a veces nos olvidamos y nos saltamos las barras. Cuéntanos tú desde tu experiencia, ¿realmente cuenta la República Dominicana con esas políticas educativas necesarias o solamente están en el papel? Bueno, República Dominicana tiene todo para poder gestionar una política pública en materia de educación que sea exitosa. Tenemos el Pacto Nacional para la Reforma Educativa con las orientaciones generales, esos 10 grandes bloques de trabajo priorizados hacia el 2030, tenemos las hojas de ruta, tenemos los planes estratégicos, o sea, tenemos todo lo necesario para si lo hiciésemos ejecución, si hiciésemos una ejecución oportuna, apolítica y centrada en los aprendizajes, nosotros pudiéramos descollar como país. Hemos avanzado, ciertamente República Dominicana no es la misma del 2000, no es la misma del hace dos años atrás cuando tuvimos la pandemia, cuando inició todo este proceso de pandemia que sentimos que salimos, pero ella está ahí, nos acompaña ya en nuestro día a día, sin embargo todavía hay un largo camino que recorrer y necesita de mucha voluntad y de mucho compromiso de todos. Bueno, escucharte, digamos que empezar esta ponencia, esta conversación con temas de voluntad y colocar en el centro, ¿verdad? La gestión política que al final de cuentas son los que tienen que tomar las reales decisiones que manejan o gestionan primero el fondo público y segundo en la toma de decisiones porque son voluntades políticas y hace una semana nosotros escuchábamos justamente al superintendente de salud en otro tema similar hablar de que la seguridad social también no ha prosperado por tema de voluntad política, pero volviendo al tema educativo, hay quienes señalan que la República Dominicana no ha podido avanzar en materia educativa porque tenemos una legislación general, la ley general de educación obsoleta, que el país hoy en día pues no cuenta con los impulsos que marcaba la ley de 1997. ¿Realmente se hace necesaria una reforma a la ley general de educación para poder lograr esas transformaciones? Yo creo que sí, hay que adaptar la ley a los tiempos, la ley es del 96, del 97 y evidentemente República Dominicana y el mundo ha cambiado mucho, sin embargo hay elementos de la ley que todavía están pendientes de ejecutar, que todavía están pendientes de colocarlo al servicio de que nuestros niños, nuestras niñas y jóvenes aprendan. Por decirte algo, todo el tema de reglamento, de cómo yo evalúo a mis docentes, de cómo yo puedo exigir o no desempeño por parte de mis docentes es una deuda pendiente y está en la ley. Deberíamos poder gestionar, impulsar esos cambios, deberíamos poder gestionar elementos que en la ley están presentes de descentralización, pero que todavía estamos en esa fase de probar si la descentralización funciona, si no funciona, inicio, el nuevo gestor que llega revierte el proceso para cambiar la línea de acción de esa política educativa. Entonces sí, tengo que actualizar la ley, pero al mismo tiempo tengo que permitir que la ley guíe nuestro accionar y que las políticas que hemos definido como país se puedan implementar. Yo no puedo evaluar una política educativa si cada cuatro años o cada cambio de gestión ministerial yo estoy transformando la hoja de ruta, yo estoy transformando las estrategias, porque esa falta de continuidad no nos permite poder evaluar y poder hacer los correctivos y las acciones preventivas hacia adelante. Entonces, ¿dónde está el punto de tranque? Porque si tenemos nosotros, digamos que a nivel legislativo y a nivel operativo, los instrumentos para poder tener nosotros un marco legal y unas figuras guías para poder desarrollar realmente políticas educativas efectivas en el país, y tenemos organismos como el Consejo Nacional de Educación, tenemos una cantidad de mesas que acompañan al sistema educativo en el país, realmente volvemos al mismo punto. ¿Cuál es el punto de tranque que realmente no ha permitido que la República Dominicana tenga políticas educativas que marchen bien, que funcionen? Yo creo que hay un desfase entre ese compromiso, esa voluntad que todos los dominicanos hemos logrado concertar, colocándonos en una sola mesa de diálogo, haciendo compromisos a futuro. Sin embargo, cuando nos toca dirigir, cuando nos toca gestionar, lo que guía no es ese compromiso nacional, sino el compromiso inmediato que tengo como partido o lo que yo quiero dejar como sello en mi gestión. Entonces, ese desfase que hay entre ese compromiso general, esa línea de actuación que nos hemos dado como país versus lo que yo quiero dejar, la impronta que quiero dejar al interior del sistema educativo, en este caso hay un quiebre entre esos dos escenarios y no nos permite avanzar sobre una ruta. Como yo te decía, tenemos la ruta, tenemos el pacto educativo, tenemos el plan estratégico institucional, tenemos de hecho ahora un año escolar que va a iniciar con unos desafíos. Sin embargo, cuando tú vas a la práctica, tú te das cuenta de que hay cosas que no se tomaron en cuenta, cosas elementales como unas butacas, que toda esta semana ha estado esa discusión, en cómo hacemos un año escolar si los niños no tienen donde sentarse. Y es algo que se lo dejamos al ministro nuevo, pero el año escolar se licita en febrero para que pueda estar listo. Entonces, hay una corresponsabilidad de Elisa, de Ana, pero de ese gestor que está al frente de la política que no puede verlo en el corto plazo. Tenemos que verlo como país y como país poder gestionar y decir, bueno, estos son los cómo, vamos a hacerlo independientemente de quién estén en ese momento. Y justamente en esa corresponsabilidad que tú mencionas, el debate reciente también ha afectado el bolsillo, el coste económico de lo que ha podido lograrse en la República Dominicana como una inversión medianamente justa, digamos medianamente justa, porque sabemos que hay muchas oportunidades incluso de aumentar siempre y cuando tengamos programas en cuáles aplicarlos también. Pero la República Dominicana tomó la decisión de abrazar la causa de una mejor cuota del presupuesto para educación. Y todos los políticos de ese momento entendieron que había un costo político de no abrazar esa causa. Y de hecho, ese costo político, muchos lo entendieron al punto de que casi por fuerza tuvieron que aplicarlo de manera inmediata. Entonces, cuando nosotros vemos eso, Elisa, si lo llevamos eso a lo casi no transparente, a lo transparente, que es justamente todo eso de políticas educativas, de una real consecuencia para toda una nación, porque el dinero está ahí, se puede conseguir de otras formas, de repente si se pierde, pero realmente cuáles pudieran ser los riesgos que nosotros podríamos ver en una generación como la que tenemos ahora en las escuelas, que tiene tres años de escolaridad en condiciones vulnerables y que la política educativa económica y de gestión no estén alineadas para lograr resultados efectivos. Algo que a mí me encanta del nuevo ministro es que él ha sido enfático en decir que todos los que trabajan en el interior del sistema y los que colaboramos de una u otra manera tenemos que colocar nuestro foco en lo esencial, en lo misional, que es que los niños y las niñas aprendan. Y todo lo que hagamos tiene que girar en torno a esa misión, a esa intención, que es que ese niño, que esa niña sepa leer, sepa escribir, sepa, tenga un pensamiento lógico-matemático, pero también que tenga un pensamiento crítico. Nuestra República Dominicana necesita elevar ese pensamiento crítico a nivel social. Si bien tú lo decías, tenemos un 4% y lo tenemos porque toda una sociedad colocó en el ojo del huracán, por decirlo de alguna manera, el que el país necesitaba mejorar la calidad educativa y para ello merecía y necesitaba el equivalente al 4% que es lo que establece la ley. Ahora bien, hemos tenido 11 años de ese gran momentum social en República Dominicana. Hemos podido a 11 años gestionar eficientemente esos recursos o los recursos han respondido a ese corto plazo, a ese plan político que tiene un gobierno determinado en un momento determinado. Eso tenemos que evaluarlo. Porque yo creo que ahí necesariamente es que está como esa caja negra, que es verde al final, de los aviones donde no se sabe qué sucede. Y es donde tenemos que poder abrirlo, poder observarlo y poder tomar decisiones. Yo te decía fuera del aire que yo estaba muy contenta de que Ancel Checker sea la nueva viceministra de Asuntos Técnicos Pedagógicos, sin desmeritar a las ministras anteriores. Pero Ancel viene de una formación que es investigadora, que es una persona que dirigió todo el proceso de implementación en el país de las pruebas nacionales. Y es muy enfática en que las decisiones se toman basadas en datos. Y es precisamente de las cosas que carecemos en el sistema. Tenemos muchas acciones, muchas políticas que obedecen a un dato, que obedecen a una investigación que tiene como base, pero al momento de implementarla se nos olvida. Y queremos reinventar la rueda en términos estratégicos, en términos didácticos. Y estamos cada vez, cada vez, cada vez tratando de hacer algo nuevo, tratando de innovar sin tener un fundamento teórico, sin tener una evidencia de que eso realmente funciona. Yo creo que es una oportunidad que tenemos, el hecho de que ella esté al frente del viceministerio. Es una oportunidad este nuevo año escolar. Es un año escolar que no será a íbido, que no será a distancia. Hay unas horas importantes que recuperar. El viernes, el IDEC lanzó la iniciativa por una educación de calidad, lanzó su informe de seguimiento a las políticas educativas. Y en el informe nos cita el estudio de EDUCA 2021, que dice que cuando estuvimos en distancia, apenas dimos tres horas de clases en el nivel público del país, lo cual dista mucho de lo que aspiramos. Evidentemente, en ese momento era lo que podíamos hacer con las herramientas que teníamos, con la tecnología y con la banda ancha con la que disponía el país en términos de conectividad. Sin embargo, ahora hay que recuperar el tiempo. Ahora hay que tratar de, sin maltratar a los niños, sin abarrotarlos de contenido, ir nivelando e ir haciendo posible que podamos recuperar el tiempo. Entonces, Elisa, mirando este próximo año escolar, arrancamos mañana los alumnos que vienen al sistema. Ahora hay, digamos, dos tipos de alumnos. Los que vienen de una escolaridad a través de las pantallas, de recursos tecnológicos, pero tenemos un segmento de la población que o llega dos o tres años más adelantado del real conocimiento que pudo adquirir a través de la educación a distancia, y otros, en nivel inicial, a propósito de este empuje que quiere llevar el gobierno central a través de la educación en primaria, la preescolar, a partir de los tres años, que van a llegar por primera vez a una escuela con cinco, seis años, digamos que fuera de lugar, inquietos. Entonces, ¿cuál debería ser o cuáles deberían ser los enfoques que tenemos que hacer los gestores de educación para ofrecer a los alumnos lo que realmente están esperando? Porque a veces nos quedamos en el debate de lo material, de lo económico, de la silla, del pupitre, de pintar la escuela, de acondicionar el patio, pero realmente en el entrenamiento docente, en esa formación continua que debe tener el docente, ¿qué debemos estar observando para que realmente los niños puedan tener un año escolar exitoso y una reinserción efectiva? Te decía hace un momentito, nosotros tenemos una realidad muy particular y es que este es el primer año, luego de dos continuos, donde volvemos 100% a la presencialidad. Hay elementos que son clave dentro del proceso de recibir a mi niño y a mi niña. Lo primero es que la escuela tiene que ser un lugar seguro en términos de salud para nuestros estudiantes y para nuestros docentes también. Tenemos niños que, como tú indicas, vienen por primera vez y ahí hay que generar un ambiente acogedor para recibirles. El ministerio dice que esta es la semana de la alegría, esta que inicia mañana, porque es precisamente lo que debemos priorizar y propiciar, esa alegría por estar de vuelta. Pero, ahí hago un alto, sabemos que tuvimos deserción escolar, fruto de todo lo que vivimos en los dos últimos años escolares, y ahí el equipo de gestión, ese docente, debe identificar qué niño me falta, qué niña me falta, qué joven no regresó a la escuela y poder hacer un trabajo a nivel del distrito, a nivel del equipo de orientación y psicología, del equipo de participación comunitaria, para identificar dónde están mis niños y que retornen al centro educativo. En la República Dominicana no se puede dar el lujo de tener deserción escolar o de tener abandono. Tenemos alrededor un 12% de abandono registrado en el año 2021, que nos marca una alerta importante que debemos atender. Entonces, ahí hay que gestionar un poco ese proceso al interior del centro. Debemos revisar nuestros indicadores de eficiencia interna, mirar dónde estuvieron esas lagunas de nuestros niños, hacer esa prueba diagnóstica al inicio de clase y observar cuáles son esas oportunidades, cuáles fueron esas competencias que no desarrollamos fruto del escenario que vivió el país y que vivió el mundo y que es momento para recuperarlo. Y cómo internamente, sobre todo en aquellas escuelas que son jornadas extendidas, cómo reorganizar ese horario escolar para optimizar el tiempo y no que demos clase de 8 a 12 y que en las tardes los niños jueguen, hagan otras cosas. El juego es importante, pero cómo yo puedo distribuir para ganar tiempo en términos curriculares, en términos de conocimiento y poder ir recuperando e ir nivelando a los niños y las niñas. Ese enfoque de la educación con el alumno en el centro definitivamente es algo de lo que se ha estado hablando ya en los últimos tiempos de cómo la educación debe priorizar al alumno en todo el diseño de la jornada escolar y lo que describe es precisamente pone al alumno en el centro y mirar cuáles son las necesidades de ese ser humano en construcción, como esa persona, ese adulto en construcción. pero para eso tenemos que trabajar con los formadores, con los formadores de formadores a su vez, para que realmente el profesional de la educación que va a guiar en este proceso de enseñanza-aprendizaje a los alumnos realmente tenga las competencias necesarias para llegar a esa meta que nos hemos trazado. ¿cuál es realmente la situación de la formación de los docentes en el país a propósito de que también ha sido un debate este tema y que la evaluación de estos docentes incluso desde la famosa evaluación de 2017 que todavía continuamos hablando de ella y de los resultados y de cómo se organizó hasta pasar por concursos de oposición docente criticados, señalados, reeditados y vueltos a aplicar. Entonces, realmente la formación del docente partiendo de estos objetivos que queremos lograr ¿realmente es suficiente? Tenemos un handicap en eso estamos claros en República Dominicana evidentemente tenemos una oferta formativa en términos educativos en el país en las diferentes universidades que necesitamos revisarlo, revisar ese perfil, revisar ese pensum para ver qué está sucediendo. Ahora bien, tenemos una normativa que es la 092 2015 que habla de esos docentes de excelencia sobre todo para ese nivel secundario esa focalización es secundaria que ha dado buenos resultados y lo vimos en la evaluación y en el concurso que tuvimos los docentes que lograron pasar son docentes fruto de esa ordenanza fruto de esa normativa 09 2015 que traza un pensum distinto con unas mediaciones y con unas estrategias de aprendizaje que son diferenciadas al del resto de las carreras. Entonces, cómo privilegiar lo que está sucediendo y cómo impulsar que a partir de esa experiencia que estamos teniendo de esos resultados que están siendo positivos todavía son pequeñitos, esperamos que sea continuo en el tiempo para poder lograr esa transformación, pero eso que está dando resultado, cómo ir expandiéndolo a las demás carreras. Y ahí el MESID, el Ministerio de Educación Superior tiene un rol importante que jugar y es esa revisión curricular, esa actualización para que nuestros pensum en las universidades estén acorde con lo que los niños tienen que aprender. Porque en definitiva eso pasa por un docente y yo solamente puedo enseñar lo que yo sé y solamente puedo enseñar como me enseñaron. por más formación que yo haya podido generar, toda la formación continua será importante, esa formación, ese fortalecimiento de las capacidades de nuestros docentes a lo largo de su ejercicio profesional, pero la base es fundamental y esa base necesita ser revisada por el MESID y yo invitaría a que tomáramos como punto de referencia como te decía, la normativa que hasta el momento nos ha dado resultado. vemos que del 100% de los docentes que lograron entrar y pasar con buenas notas para entrar al sistema, un 76% corresponde a jóvenes, maestros, maestras que se han graduado bajo este nuevo esquema de docentes de excelencia y es una muy buena señal. Otro elemento importante es que todo el proceso de certificación de la carrera docente inicia con ese docente Nobel que entra al sistema y que debe ser acompañado. Yo digo, siempre lo digo, cuando usted entra a un trabajo nuevo, usted entra con muchísimo miedo, usted lo quiere hacer bien, pero usted tiene que adaptarse y conocer una cultura organizacional, una curva de aprendizaje, usted tiene que conocer a sus alumnos, en este caso, a sus compañeros de trabajo que son ese equipo de gestión y adaptarse a todo eso lleva esa curva de aprendizaje. Entonces, cómo hacerlo viable, cómo hacerlo fluido y cómo hacer que ese primer año de ese docente Nobel sea productivo tanto para él como para el estudiante y que no sea traumático. Muchas veces decimos, llegó el nuevo, denle el primer grado para que él se faje, pero a lo mejor ese docente no es especialista en primer grado, a lo mejor es especialista en matemática o es especialista en lengua o es especialista en ciencias sociales y haría un mejor papel en un segundo ciclo. Entonces, no lo castiguemos porque es nuevo, sino que generemos las bases que necesita para que él pueda ser exitoso porque siendo él exitoso somos exitosos como sistema. Justamente en ese apoyo al docente y todo lo que necesita que también hay otras figuras que no todos los centros educativos tienen la oportunidad de tener dentro de su plantilla como coordinadores, supervisores, que acompañan a lo interno en esa gestión del docente para que justamente él se pueda dedicar a planificar y hacer otras cosas. Y cuando tú escuchas a los docentes del sistema público principalmente hablar de su día a día y de el inicio de un año escolar hay algunas constantes y son los cambios de planes, los cambios de proyectos, de cómo vamos a trabajar en este periodo escolar y justamente señalan como un punto de tropiezo el hecho de que cada año tienen que estar replanificando cosas y de hecho como veíamos hace algunas semanas y yo lo comentaba acá en el programa como las planificaciones había alguien que las estaba vendiendo, un docente que abiertamente decía tengo la planificación de tercero, tengo la planificación de sexto y compartiendo correos para hacer la transacción. ¿cómo entonces puede un docente, realmente es un problema para un docente que el ministerio y los gestores cambien la forma de aprendizaje o esa forma de innovar si queremos verlo de alguna manera realmente es positivo y es el docente el que debe ser más proactivo y montarse en estos procesos? Me parece que debe haber una coherencia y una armonía entre los programas. El nivel central genera innovaciones, genera políticas que son distintas de año tras año y eso genera caos al interior del centro educativo. Por ejemplo, en un momento determinado, no necesariamente ahora, pero en un momento determinado el foco era en ese proyecto de centro. Ahora el foco es ese plan de mejora. Esperemos que este año continuemos con los planes de mejora como una línea de actuación porque tú poder enseñar a tu equipo de gestión a trazar un plan, a desarrollar un plan, a evaluarlo. Toma tiempo y si tú lo cambias de un año a otro, tú estás diciéndole ya esto no es el instrumento de gestión que vas a utilizar, ahora vas a utilizar otro y volvemos a cero en la curva de aprendizaje y eso no nos ayuda, no nos suma como sistema. Al mismo tiempo, tenemos múltiples programas, múltiples iniciativas que se desarrollan con cooperación internacional, con cooperación local, que de repente en un centro educativo confluyen tres proyectos, tres líneas de actuación diferentes, todas para ayudar a la gestión o para ayudar a los aprendizajes y eso crea distorsión porque no sé a quién le voy a hacer caso y cuando sale el programa, el que pudo haber sido exitoso, entonces nos damos cuenta de que ya salió, ya yo me olvidé de eso y vuelvo al esquema anterior. Yo creo que hay una oportunidad importante en este momento de organizar la casa, necesitamos poder colocar sobre la mesa y hacer ese mapeo de qué está sucediendo, cuál es la cooperación que necesito, dónde la necesito y armonizar porque en definitiva todos queremos que los niños aprendan y para eso necesitamos coherencia, necesitamos armonía y consistencia en el proceso que nos vamos a dar, el que decidamos pero que nos demos un proceso y que todos los que estamos apostando al sistema seamos lo suficientemente humildes, nos quitemos el ego, nos quitemos la bandera de que el mío es ser mejor y que nos coloquemos al servicio de ese niño, de esa niña y de quien gestiona la política educativa que es el ministerio en su máxima autoridad que es el Consejo Nacional de Educación. Justamente en la gestión de esas políticas educativas tú has mencionado la ordenanza 09-2015 y con éxito el hecho de que las instituciones de educación superior que se han acogido a este proceso de enseñanza pues son los que tienen mejores resultados. Pero justamente tú te haces la pregunta ¿cómo el órgano rector del sistema educativo superior o en este caso del MINER evacuar una ordenanza que no todo el mundo la acoge? Que se supone que se ha diseñado porque se ha evidenciado que con esos esfuerzos podemos lograr resultados específicos, resultados que impactan a espacios puntuales del desarrollo de una nación porque es una educación no lo logramos. Por más no hay transformación. Por más bueno que no vaya a nivel económico. Entonces si nosotros tenemos una ordenanza sabemos lo que necesitamos incluso la Universidad Autónoma de Santo Domingo no está no está cogiendo esta ordenanza como nosotros ¿quién le pone que acabe el largato? Hay un tema de responsabilidad hay una responsabilidad y con éxito en este caso el Consejo Nacional de Educación Superior tiene una tarea que hacer. Evidentemente la normativa 09-2015 obedeció a un momento un momento en el que la educación media del país la educación secundaria tenía un déficit de buenos maestros y está focalizada en docentes en generar y crear docentes para el nivel secundario. Ahora bien como tú dices ha sido exitosa en el nivel secundario los resultados te dicen que los docentes que pasan por la normativa 09-2015 y por el ISFO-DOSU de manera muy concreta tienen mejores resultados en las pruebas de admisión para entrar al sistema entonces cómo extrapolar esa buena práctica a todos los niveles a todas las modalidades de educación que tiene la universidad pero ahí hay un rol de liderazgo que es importante que el CONECID pueda con el ministerio a la cabeza y con el ministerio de educación también como contraparte poder gestionar y poder impulsar ese cambio y esa transformación. Ya el carro está en marcha Elisa Sí señora Definitivamente Mañana las clases retornan obviamente hay muchas oportunidades de mejora aún hay muchos alumnos que todavía están tratando de acceder a ese bono económico que el ministerio pues identificó y aprobó para poder lograr o permitir que una gran cantidad de niños hasta el momento se han identificado 139 mil alumnos que van a ser beneficiados con ese bono La ADP ha dicho que son cerca de 300 los que todavía están sin matrícula escolar pero mientras tanto el tren arrancó ya el carro está en marcha y hay muchas otras cosas que hacen falta hace un momento hablábamos de la inversión económica y fue lo que de alguna manera rebosó la copa en muchos términos recientemente y no quisiera cerrar esta oportunidad que nos has dado de conversar contigo sin que desde tu experiencia nos puedas compartir algunos proyectos que sé que conoces y que realmente le falta fondo que no lo han puesto en marcha que bueno se retira un dinero importante del ministerio de educación porque no hay proyectos en los cuales ponerlo hacer esta inversión en lo que resta del 2022 pero hay cosas en que invertir entonces cuáles pudieran ser esas sugerencias yo sé que ya lo has hecho públicamente pero que puntualmente podamos compartirle al Consejo Nacional de Educación para que empuje al ministerio al propio presidente a Jochi Vicente que a los que están tomando la decisión de qué hacer con el dinero del 4% para la educación porque no tienen idea no hay proyectos proyectos hay iniciativas hay y hay muchas yo creo y ayer justamente el ministro en la actividad de IDEC decía que él tiene el 20 de este mes una reunión con las organizaciones del foro socioeducativo que es un foro que aglutina más de 22 organizaciones y entre ellas universidades que están desarrollando acciones colaterales de apoyo y de acompañamiento técnico al sistema educativo y con ellos con el foro socioeducativo y con el IDEC hay un espacio de diálogo para mirar ciertamente cuáles son esos proyectos que han sido exitosos en años anteriores y que se pueden expandir y que se pueden colocar al servicio nuevamente del sistema yo creo yo creo que tuvimos un quiebre importante con la pandemia hay muchísimas cosas que se dejaron de hacer porque había que dejarlas de hacer pero se pueden retomar y hay otras que son inexplicables como decíamos hace un momentito como es posible que no tengamos butacas hay una inversión que se puede redirigir que se puede reorientar que están ahí descentralicemos fondos las escuelas saben administrar sus recursos las directoras los equipos de gestión de los centros saben lo que necesitan su escuela y muchísimas veces no tienen las herramientas financieras y logísticas para tener un aula para tener los recursos pedagógicos y didácticos que necesita su centro entonces ¿por qué no aprovechamos esta oportunidad y descentralizamos fondos? ayer salía en la noticia la infraestructura cómo están los déficits en términos de construcción y ahí sólo en eso está el 90% de la inversión que iba a ser destinado a otro ministerio o a otra partida presupuestaria en este año entonces cómo redirigir la inversión a lo importante y están ahí están identificadas están claras las necesidades y las demandas ahora falta voluntad hay algunos procesos burocráticos que el sistema tiene que ver cómo sortearlos algunos acuerdos que hacer con compras y contrataciones con haciendas con otros ministerios que confluyen para el éxito de este año y para que se pueda invertir no gastar invertir en eso que sí es importante en eso que sí es importante claro que sí justamente mencionas a los directores y a los gestores ya de la parte distrital y demás y qué bueno que han sido también señalados como responsables hablábamos de la corresponsabilidad o sea al final de cuentas cargamos mucho el dado también a los docentes pero hay una correlación de lo que funciona a lo interno de las aulas con lo que funciona desde la dirección de la escuela la regional el distrito la regional o sea que es todo un trabajo es una cadena es mancomunado definitivamente es una cadena de valor para que todo pueda funcionar entonces cómo lograr que esa cadena funcione hay cosas en el ministerio hay acciones por ejemplo ahora todo este proceso de capacitación de los docentes para el año escolar que lo vimos tenemos instancias que no pudieron hacer sus capacitaciones de reinicio del año escolar cuando es una actividad memorable o sea eso sucede esa semana de capacitación docente siempre está ahí y hay personas que no pudieron participar hay instancias que no lo pudieron hacer porque no había recursos entonces no es que no hay recursos es que hay algunas trabas burocráticas que impiden que el recurso llegue donde tiene que llegar entonces lo que necesitamos con el nuevo viceministro de administración del ministerio de educación es identificar eso y poner en práctica por ejemplo este estudio de McKenzie que hizo hace años hace años atrás y que quedó ahí pendiente de ejecución cómo convertirlo y cómo transformarlo en acciones concretas que puedan ayudar al sistema a moverse de manera más ágil y atender las necesidades que son inmediatas y no necesariamente esperar al último trimestre del año para ponernos las manos en la cabeza y salir corriendo y salir corriendo así es bueno señores definitivamente la tarea es larga el año escolar está empezando pero ya tenemos un montón de tareas y justamente aún tenemos muchas cosas que dan todavía dolor de cabeza y que quisiéramos rasgarnos un poco las vestiduras pero hay cierta esperanza decíamos nosotros hace unos días acá en el programa con la gestión del nuevo ministro que es una persona que se le conoce como una persona pedagógica que trabaja justamente poniendo al alumno en el caso primero de su gestión como educación superior y bueno pues ahora también una persona que en su momento también fue asesor del ministerio de educación miembro también de los colaboradores del ministerio de educación y un equipo que evidentemente la mata fue sacudida y que confiamos en que a partir de ahora con un nuevo año escolar medianamente regular después de todo lo que ha sucedido y con nuevos gestores quizás con una visión un poco más integral de un sistema educativo que prospere que haga prosperar una nación pues podamos hablar de educación más allá del 4% de los números de PISA y de los niños de 10 años que no tienen lógica para poder leer un texto de manera integral yo voy a cerrar con algo que me enseñó una persona que yo admiro mucho Rolando Guzmán él dice que él es un optimista empedernido yo creo que lo que no podemos perder nunca es la esperanza y ese camino ese horizonte en el camino que estamos llevando República Dominicana no es la que era en el 96 o hace 10 años atrás o hace 11 cuando aprobamos el 4% hemos demostrado que cuando hay intención cuando hay un acompañamiento de una sabiduría de sociedad civil en los temas que son prioritarios para el país para la sociedad en sentido general podemos lograr cambios y yo creo que el cambio más importante que podemos tener en República Dominicana es transformar la educación de todos y de todas y en eso no podemos perder la fe no podemos perder la esperanza si nos cansamos apoyémonos de alguien pero no dejemos el espacio no dejemos este esta necesidad de país en manos de terceros acojamosla que es responsabilidad de cada uno de nosotros necesidad de país señores con esas palabras queremos quedarnos no necesariamente por lo negativo sino porque leía yo a un docente brasileño hace unos días Francisco Sores que decía que un derecho que no es medido no puede ser cumplido así es porque si tú no sabes lo que necesitas pues obviamente lo puedes ofrecer nosotros tenemos la necesidad de que la educación del país mejore que bueno que un optimista como Rolando Guzmán Papá New Horizons pues haya sellado tu corazón con esas palabras porque es justamente lo que queremos sembrar con esta conversación optimismo cosas que realmente se pueden hacer podemos comprometernos entre todos y lograr mejores resultados y es justamente lo que queremos empujar desde esta tribuna New Horizons Review empezando este año escolar formalmente en el país o digamos que más integrado porque la mayoría empieza este lunes 10 y 9 aunque ya hay algunos centros educativos que desde hace unas semanas pues están ofreciendo el pan de la enseñanza a todos sus alumnos Elisa ha sido una deliciosa conversación gracias por invitarme sin duda y a todos ustedes que han estado con nosotros durante toda esta jornada bueno pues nos encontramos por acá el próximo domingo una vez más por la señal de EN Televisión a las 9 de la noche y recuerden que todo nuestro contenido pues queda colgado en nuestro canal de YouTube comenten compartan activen las notificaciones envíenle esta conversación a los miembros del Consejo Nacional de Educación a los miembros del Ministerio que usted entienda que necesitan pues ponerse las pilas y tener más voluntad política para que realmente la República Dominicana sea una mejor cada día señores feliz resto de la noche ha sido un placer